Hola, estamos aquí en Latina Dynamite, bienvenidos a nuestro primer programa, hoy es 6 de octubre y estamos en el Teatro del Centro Español en Nueva York con nuestra queridísima, maravillosa, supersónica, Ericka de la Vega. Ademas, no solo eso, fuerzas en la naturaleza no pudieron con ella, por favor, Ericka de la Vega, somos latinas. Bueno, es que ademas venía este huracán Matthew, este huracán Matthew, que al final todo es una amenaza, todo es una amenaza y pareciera que se amó. Yo creo que es para vender, cuando ya no tienen donde poner las cosas. Yo compre el agua, yo compre batería, yo compre agua, 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 agua. Entonces ahora un día puedes rellenar todos sus shows de traje, no? Se lo va a devolver todo, se lo va a devolver todo. Igual hasta recibo, no? Si, por supuesto. Mira, cuéntanos como te trató en Nueva York hoy, que hiciste en tu primer día en Nueva York, que ademas ya va a salir de un huracán y llegaste el día más espectacular. Claro, el día, el sol. Aquí no salió el sol como en dos semanas. Ah, bueno, salió. Me lo trajiste. Bueno, sabes que me trajo mi hijo, primera vez que me lo traigo para una de las ciudades en esta gira de 18 años, soy yo. Es un peligro. Un peligro. Porque ella es tremendo. Que me lo trajo, bueno, porque para todos los días, a enseñarte todo lo demás. Entonces llegamos en el avión desde la palestra y fui directamente a comer unas panquecas deliciosas. Claro. Fui a un zoológico, del zoológico me fui a otro lado, o sea, no, no. No, no, ni pareja. Mira, cuéntame, Nueva York. ¿Qué es lo más difícil de ser cómica? O sea, por ejemplo, tú vas a un show y tú ya haces un ciudadano y la mitad de un chico. Sí. Y la mitad del teatro se ríe, la otra mitad no se ríe. Te vas para tu casa y ¿qué estás pensando? ¿La mitad que se ríe o la mitad que no se ríe? No, que se ríe algo y ya está bien. Ya está bien. Porque una ríe y la otra. Entonces es verdad. Yo creo que lo más difícil de la comedia es el tener un cariño. Sí. Es como callarte la bomba, tener un concha. Mira, habla, ¿no? ¡Ay! ¡Pero Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Dile ahora a la cámara! ¡Dile ahora a la cámara! ¿Qué tal? Siéntate ahí y nos veis, nos dices qué tal. Tú eres el productor. ¿Qué tal? Ya sabes. Te estás viendo, ¿no? Sí. No toques nada. Pero sin tocar, sin tocar. Por favor. Vas a estar en nuestra vida toda la vez. En televisión, en radio, en televisión otra vez, en teatro. O sea, yo te lo juro que yo le sé. Yo le sé. Yo le sé. Yo le sé. Yo le llamo una sopita. Y le llamo y dice, Ritos Erika de la Vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntanos cómo se siente ahora estar en los Estados Unidos. O sea, estás enamorando al público hispano de aquí. Bueno, yo nunca quise hacer stand-up. Yo nunca quise hacer esto de una moneda de vida. Siempre hice presentaciones corporativas y tal, pero no, con una seriedad de la presidencia. Y siempre le corría la rueda y siempre decía, no, no puedo, te consultaba, no, 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 no. Y me vi en Miami mudada y con tiempos más libres, con una necesidad de humildad, de expresar mi punto de vista. Pero bueno, yo hubo 18 años haciendo, lo que realmente en eso fue como demasiado difícil. Música favorita. O sea, que estás en el carro en Miami y estás sola y estás cantando at the top of your lungs. ¿Cuál es la canción? Bueno, bachata no es. No, bachata no. No, bachata no. Es que en Miami todas las calles tienen bachata de reggaeton. Ay, no. Es que en reggaeton a mí me gusta Yandel. Es que en reggaeton a mí me gusta también a la tarde de la mañana. Quizá Drexler, no sé. Buz, Rene. O un pasajero. Todas las canciones de Chino y Nacho. Un poquito de Meccano. Yo soy como los 40 principales. O sea, yo, nada. Todo lo que te sonatos, los 40 principales es lo que yo busco en el momento. Comidas favoritas. Arriba. De total. Eso, sí. Primera, ¿qué compras? Dios, esto me da mucho miedo decirlo. Pero, yo lo compré en mi regalada. De Mili Valencia. Ok, bueno. Esto también. Está bien. ¿Cuál es? 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 Muchas gracias. No estoy mal en sí. Porque es mi teoría y también excés. ¿Tú θ Pareres cambiar algo en tu carrera y empezar de nuevo aquí? ¿Cambiarías algo? No. No, no. Lo que me encantó haber empezado por la radio. Lo que me encantó haber empezado con la radio porque la radio tiene un mejor, una fiesta, un mejor para sobrevivir en la vida. Lo que es el mundo profesional. A mí me ayudó a corregir los problemas, a hablar con su cultura, a hablar de lo mismo. Una melodía. Me ayudó a identificar lo que me gustaba. Claro. A ser yo misma. ¿Tu esposo cocina? Sí. Gracias a Dios. Me moría en la casa. ¿Quién lleva los minutos en el colegio? Yo. Ah, claro. Eso sí es. Ok. Vamos a ver un juego. Los busco yo, yo les... Y hago la calidad yo. ¿El desayuno? Los que luego yo... Ahí está. Bueno, ya. Eso suma, no sé otra, para que sepan. Sí. Mirábamos por un juego que se llama Alguna Vez. Alguna Vez. Entonces... A veces las llorábamos a un policía de mañana para que no te den un ticket. No, nunca jamás. No, nunca debería. No, nunca es una... Tú pagas tu ticket ya. Yo soy culpable policía, yo soy culpable. Ya. Total. A ver, ¿alguna vez te has borrachado antes de un show? No, no, no. No, no puede porque no puedo ni hablar. No puedo ni hablar. O sea, tengo que ser responsable. Después... Claro, después tienes otro plan. Sí. Me ha pasado que he tenido dos funciones seguidas. Había pensado. El día me salgo, celebro, se me olvidan que el día siguiente me voy a presentar. Y el día siguiente no va en un medio. Que no sé... Es una luga para que no... Ni en el culo. Sí, sí, sí. Nada, pero te lo digo. Oye, he aprendido que no podemos hacer esas cosas. Sí, esas cosas no se hacen. Este... ¿Alguna Vez te has robado algo? No, me lo he hecho de mi bonita labio en casa. Me lo he hecho de mi mamá. Y mi mamá se cuenta me hizo de volverla. Claro, muy bien. Me lo he hecho de mi mamá. Sí. Me parece excelente. ¿Alguna Vez. ¿Alguna Vez has tenido un tristón? No, nunca, nunca. ¿En algún momento quise? Sería muy divertido, ¿no? No, no sé. ¿Qué va a ser? Dependiendo de cómo esté la otra. O ver, bueno... Sí, que estás muy bueno. ¿Alguna Vez has tenido un crush con algún invitado en el show? Sí. Totalmente. Un rato bruto, nervioso, nerviosa... Ok. ¿Alguna Vez has tenido un invitado que lo que quieres es ahorcarlo y tienes que quedarte? Sí, qué cómico. Bueno, quizás alguna mujer, alguna otra mujer que se cree como... Digo... Amenazadas. Y al comprar, ya somos amigas. Bueno, exacto. ¿Qué tal? Yo tengo para brillar, yo tengo para brillar. Mi reina. Mi reina, tranquila. Mira, alguna vez has pasado por un espejo y te has mirado a uno de los espejos y dices... Ey, tú eres una altura y eres un máximo. Escúchame. Bueno, lo trato de hacer. A veces cuando te brotas, tengo un poco baja. Y necesito... Me iré a un psicólogo por unos meses y entonces necesito... Bueno. Yo voy a ir pelar. Bueno, hay que hacerlo. Uno tiene que chant. Claro. Claro. Si uno no se anima a quien le anima a uno. Sí, exacto. Y nuestra última pregunta... Alguna vez nos han dado otro punto para el sofá. Para el sofá. Pero después. Él vuelve. Pero después todo vuelve. Después él me manda por allá y nos encontramos ahí y volvemos por la casa. Bueno, ya nos tenemos que ir porque Erika se va a hacer su gira para Nueva York. Exactamente. Aquí en el Centro Español Erika de la Vega con su show. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién es ella, pero vas a aprender. Así que quédate. Latina Dynamite no te lo pierdas. Chao. Chao. Quédate a la luz. Chao. 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 Chao.